Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo, naranja, dedo, naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus de escolar, bus de escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela más rápido que puedo Yo arranco el manejo y te llevo a la escuela ¡Bienvenido a mi bus, llegarás a tiempo! Bus de escolar, bus de escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Sin culones de seguridad, vamos a ajustar ¡Bienvenido a mi bus, estarás a salvo! Bus de escolar, bus de escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Oh no, los patos están cruzando la calle ¡Bienvenido a mi bus, llegarás a tiempo! Bus de escolar, bus de escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Oh no, debo llenar el tanque de combustible Oh no, debo llenar el tanque de combustible Oh Dios mío, se hace muy tarde para la escuela Bus de escolar, bus de escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Oh no, tengo que comer unos pasteles Oh Dios mío, se hace muy tarde para la escuela Vamos a escolar, vamos a escolar A estacionar, estaciona en fila Lo más rápido que puedas Estaciona y conduce, estamos justo al tiempo Nos vemos pronto y que tengas lindo día Un auto, dos autos, tres pequeños autos Cuatro autos, cinco autos, seis pequeños autos Siete autos, ocho autos, nueve pequeños autos Diez pequeños autos Diez autos, nueve autos, ocho pequeños autos Siete autos, seis autos, cinco pequeños autos Cuatro autos, tres autos, dos pequeños autos Un pequeño auto Un auto, dos autos, tres pequeños autos Cuatro autos, cinco autos, seis pequeños autos Siete autos, ocho autos, nueve pequeños autos Diez pequeños autos Diez autos, nueve autos, ocho pequeños autos Siete autos, siete autos, seis autos Cinco pequeños autos Cuatro autos, cuatro autos, tres autos Dos pequeños autos Un pequeño autos El osito y su hermana duermen en su cuarto De repente se escucha un ruido afuera O el lobo está robando dinero O niños los secuestraré El lobo los persigue El lobo los persigue pero los globos son resbaladizos Hacen que el lobo se caiga al piso Entonces esas explosiones son el sordes de loras Niños traviesos los atraparé El lobo corre a la cocina Uno globos de harina Los globos se explotaron y la harina se esclasió El lobo está rotado pero se apura para el bebé Niños traviesos los atraparé El lobo corre hacia el baño pero está bloqueado Oh no globos de agua están cayendo El lobo mojado se apura para atrapar a los niños Pero no lobo has perdido El oso vierte más jabón Oh si El lobo se resbala y no puede correr Su hermana llama al policía que llega de inmediato El lobo fue atrapado Eres tan valiente ¡Bien! Jajaja 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 De caballo y agua rosas Mi nona y camina el piso negrito Y lo pido nubes cosas de los novia El castillo rojo plantó un árbol En la superficie se acható En el castillo ni la plantó un árbol Y lo pido por el castillo El castillo rojo casi se cae El castillo negra de su parecer Que no son puros ni que pensaron Tan pareja que puse los árboles Tengo un y medio, un control remoto Rosa para cruzar juntos el botón Un control remoto ni dejando cruzar juntos el botón Un control rosa, control rosa Control negro, es mejor Podemos bajar el destino Y yo, hacemos todo para evitar que puse los árboles Si mi linda solita con mi castillo de rosa Pinto bien las cosas, pero es todo el día Y yo soy mamá con un castillo negro Pinto bien las cosas, pero es todo el día Mi techo, mi pala rosa Mi avión y mi auto rosas Pinto bien las cosas, pero es todo el día Arcoíris y nubes son rostros llorados Debemos acudarnos y pasarlo para evitar que lloren Oh no sé, oh no sé Tienes tú, es mi costo, es Debemos acudarnos tú y yo, sabe todo para que salgan todo el día En mi pincel, hay un monstruo Suena escarriante, tengo miedo ¿Qué voy a hacer? Ayúdame Salta en mi pancita, oh monstruo Calma mi amigo, el doctor te ayuda Búsquelo y échalo, haz algo Hay un monstruo, es un aeroport Oso se tragó el aeroport Cuidado En mi pancita, hay un monstruo Se ve tan fuerte, tengo miedo Hola, trae cosas de metal Sal de mi pancita, oh monstruo Ayúdame, monstruo fantasma No, él es tan necio y travieso Va saltando y me patea Y se niega a salir, oh monstruo Calma mi amigo, el doctor te ayuda Encuéntralo y échalo Haz algo El monstruo es un imán Cerdo se tragó el imán Cuidado